Muy buenas a todos y esto es el COD para móvil No había jugado en mi vida el COD, lo juro Me lo he puesto aquí en el ordenador con el emulador que viene específico para el ordenador Que ellos mismos han hecho Segunda partida, ¿vale? Segunda partida, o sea 36 kills, tío Me he pasado el juego Ya está, me he pasado el juego, tío Me lo acabo de pasar La verdad es que me ha resultado bastante fácil Como digo, no he jugado nunca el COD ¿Vale? Culpable Y he dicho, digo, tío, está dejando un boom esto Esto es la leche, digo, vamos a aprovechar ¿No? Y a jugar y demás Y bueno, pues es, me he colocado un poquito más o menos Los controles, que aún no los controlo muy bien Ni sé muy bien lo que hay Ni dónde están las teclas, pero bueno, más o menos lo que es Disparar, apuntar y moverme Por lo menos con WASD, lo típico, más o menos Lo controlo, así que he dicho Voy a grabar esto, tío Si la primera prueba me caigo 36 kills Digo, voy a grabar esto antes de que lleguen los pros Y nos metan chuflas, ¿no? Porque, madre mía, niño Se supone que este juego Lo que te hace es, básicamente No es un cosplay, ¿vale? O sea, no puedes jugar los de play con los de mando Los de mando con los de móvil Y los de emulador con los de móvil y cosas así Simplemente, el que juega con emulador Juega contra otras personas con emulador ¿Vale? Bueno, pues esta es la pantalla de inicio del COD Bueno, básicamente está echando un vistacillo rápido A ver cómo funciona todo y demás Hay un passing song como está de moda actualmente Donde te van a dar muchísimas cosas Evidentemente, bueno, pues aquí tienes un poquito De todo lo que te van a dar Si pilláis el premio ya sabéis que hay mucho más Skin, me imagino cosas para mejora GIF Un poquito de todo, ¿no? Cuando GIF me refiero a movimientos Cuando digo GIF Y bueno, y una vez que llegues a los tier, ¿no? Que está, aquí van por tiers Tier 50, 60, 70, 80, 90 Como veis hay bastante oro para comprar cosas Actualizar, cajas que me imagino que te darán armas Y cosas así Y hasta, tíos, ¿hasta dónde hay esto, tío? Pero bueno, pero bueno Pero bueno Si pilláis el premio te dan mogollón de cajas Claro, esto según si llegas al tier Ni se sabe y un poquito más Bueno, yo he estado aquí reclamando un poquito Todo lo que he conseguido Y me van dando ahí cosillas de vez en cuando Ya voy por tier 6 Solo reclamando en 3 partidas que he jugado Mira, anda Cosita gratis Así sí me gusta, ¿ves? Cosita gratis Cosas de gratis Está bien Yo soy muy de gratis Vale, por lo que veo Me han dado un cofrecillo En el cual no sé Ni, no tengo ni idea De dónde se abre Racketman Atal, clan Leaderboard Vale, esto me imagino que serán Los viciados de turno Que lleven ya aquí mil años Jugando a esto Ok Mil años serán mil horas En este caso Vale, nos venimos aquí Y por aquí tenemos Para un Para Bueno, me han ido desbloqueando Algunas cosillas Y a ver por aquí Vale, yo me imagino que esto es Simplemente Por tener algo puesto Y ya está, ¿no? Medallas Tenemos Bueno, he conseguido Como veis O sea, es que he jugado Nadie menos Y he conseguido ya O sea Increíble O sea, yo me pongo a jugar Este juego Y lo peto Luego cuando pongamos Con los rankings De eso Ya, ya Ya te diré ¿Sabes? Ya te diré ¡Madre mía! ¿Qué de cosas hay aquí Me deja otra cosa? Venga Vámonos Está buena Vámonos Bueno, vámonos Pues vamos a jugar Contra otros más Una partidilla Level low Correcto Perfecto Es que ya me habían llegado A meter en una Con niveles Treinta y pico Así No puedo con la vida Esto Bueno, hacemos así Ahí, ahí, ahí Dale ahí Dale ahí Dale ahí Venga, vámonos 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 Vamos a tope No conozco los mapas Ah, sí, sí lo conozco Espera No ¡Uh! Columpera Venga Vamos a cubrirnos Vamos a ganar terrenito Por los laterales ¡Uh! Me ha pillado con un franco Sí, señor Vale, tiene un franco Venga Un franquete tiene Vale, vale, vale Hay que sacar los francos Vamos Un normal kill Un normal kill Dame más Ahí está Te he pillado Te he pillado Venga, venga Venga Una asistencia mucho mejor No, vamos No, vamos No, vamos Sin problemas He hecho ahí la cobertura Perfectísimo 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Aquí está mi combi Ya mato a todos Ahí va, ya, sin munición y sin nada Vamos a tope, vamos a tope A lo loco, a lo loco Ahí, sin munición y sin nada Bueno, vamos a ver Vale, están haciendo un barrido, ok Ahí juntos son, ojo, espérate ¿Dónde están? Que no los veo Por ahí no hay nadie ¿Se han movido o qué? Ah, vale, es que estoy mirando el mapa del lado contrario Nada, tranquilo Venga, vámonos, vámonos, vámonos Tengo eso que no sé cómo se coge Y tengo todos los noquetown, los noquepin, los noquepown Vale, vamos a ver Tiene que estar saliendo la de base, con lo cual Un de los de estos viene muy bien Mándalo por ahí ¡Ojo! ¿Me lo he cargado? Sí, me lo he cargado Vale, 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 sin problemas Vale, me he cargado de al lado Bien, 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 ni tan mal Esto, a ver, si yo cojo Vale, 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 vale No sé qué distancia tiene esto, la verdad ¡Ojo! ¿Me lleva a tres? ¡Me lleva a tres! ¡Sí, señor! ¡Míralo, míralo, míralo! Pero le he quemado, le he quemado y le he matado Sí, señor, a tres, en un momento Pim, pam, pum, pocadillo de atún Va, el tres Eso por ahí Y vamos a ponernos aquí a cubierto Ahora está saliendo en grupo Y nos va a venir perfecto ¡Ojo! 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 ¡Doble! ¡Vámonos! Vamos a tope, vamos a tope Venga, un cargador pa' uno, tranquilo Vale Venga, aquí hay uno Buscamos rápido Raudi veloz, ya no está Vale, vale, vale Sabía que me había visto y que iba a asomar poquito Así que ha pillado Ha pillado, eh, y lo sabe ¡Ha pillado y lo sabe! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vámonos! ¡Eso es, eso es! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vámonos! ¡50-30! Bueno, pues no se me ha dado mal ¿Por qué aplaudo tanto? No sé, pero aplaudo ¡Qué buena, qué bueno! Y al fin es him Ahí, rompimiento de rodillas Con atravesamiento de coche Que no está nada mal Bueno, amigos, pues nada Yo creo que aquí os he dejado ya una partidilla buena Para poder despedir esto Así que espero que os haya gustado Si veo que esto hace más likes Esas cosas más liquetes Pues le daré un poquito más duro a esto La verdad es que no se me ha dado nada mal Así que, oye Si os gusta Le damos más Ya está ¡Vamos! ¡Uy! ¡Segundo! ¡Por un pelo, loco! ¡Por un pelo! Bueno, pues dos Bueno, por un pelo Con un par de puntaciones Vale Pues espero que os haya gustado Y en el próximo más ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Que no vamos! ¡Que no vamos! ¡Que no vamos! ¡Que no vamos!